Vamos, ya salimos de cómo entrar clave 2, ok? Ahora vamos clave 3, que es un poquito más compleja, pero aquí está la solución, la respuesta. Sería 1, 2, 3 y... Yo la hago de esta forma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo... Pero fíjense que no estamos utilizando el buque, sino que estamos haciendo... Y aquí estoy marcando la clave que le acabo de explicar. 1, 2, 3, A, A, T, entonces sería... 1, 2, 1, 2, 3 y... A, 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 ¿ok? Este es como para afianzar a toda la banda que estamos en clave 3. Y el conguero va a hacer... Como para que todo el mundo entienda que estamos en clave 3. Entonces, para la entrada de clave 3, hacemos... Clave 3, hacemos... ¿Ok? Clave 3, hacemos...